Posiciones relativas de dos planos. Posiciones relativas de dos planos. A ver, dos planos, tú solo tienes que mirar. Lo ponen en esta, que es más fácil de ver. Y son proporcionales, ¿vale? Si son proporcionales A con A', B con B' y C con C', es que son paralelos. Y si además es D con D', son el mismo. Y si no son proporcionales, se cortan, ¿vale? Solo hay que mirar los cuatro. Si estas tres son proporcionales, son paralelas. Que no son, se cortan. Si además de también es paralela, es que es el mismo plano. Me está troleando. Y para saber la posición relativa de una recta y un plano, lo normal o lo más habitual es que se corten en un punto, ¿no? ¿Cómo sacarías ese punto de corte? Pues, como una recta tiene dos ecuaciones, un plano una, resolviendo un sistema de tres ecuaciones, saca el punto de corte. ¿Cómo sabemos si son paralelos? Cojo el vector normal de este, del plano, y hago el producto escalar. Si el producto escalar entre el normal del plano y el directo de la recta es cero, es que son perpendiculares y, por tanto, las rectas del plano son paralelas. ¡Ejercicio! ¡Ejercicio!